La Comisión de Fiestas de Benaffer celebra su primer evento, la Oktoberfest. Os presentamos el primer evento de la Comisión de Fiestas 2022, la Oktoberfest. Oktoberfest significa fiesta de octubre. Fiesta de origen alemán se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la ciudad bávara de Múnich desde 1810. Es la fiesta más popular y grande de Alemania y una de las mayores del mundo, con visitas anuales medias superiores a los 6 millones de visitantes. Tiene una duración de 16 a 18 días, comenzando el primer sábado después del 15 de septiembre. También conocida como la Fiesta de la Cerveza, este conocido evento ha traspasado fronteras, celebrándose en todo el mundo. La cerveza como bebida principal y comida típica alemana, en especial salchichas, no suelen faltar en ninguna fiesta. El Oktoberfest de Benaffer se celebrará el próximo sábado 16 de octubre en la nave multiusos a partir de las 18.30 horas. Para poder asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, se ha limitado el aforo al recinto por grupos burbuja para que todos puedan disfrutar ese día con la mayor seguridad. Las reservas se realizarán por un miembro del grupo, máximo mesas de 8, hasta completar el aforo.